Bien, se acuerdan de que habíamos reportado que no sonó la alarma, ahí está, ya le están arreglando, están los chicos de C5, le están reparando, le están dando su manita de gato, una limpiadita, acariciarla, bonita, chiquita, para que no nos, no nos hagas, no, 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 es como se dice, así, para que no nos falle en el próximo terremoto, en el próximo temblor. Pero sí, ya están, tenía un, tuve un alegato con un amigo, que él me dice, es que mi, la, 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 el altavoz de ahí de mi casa no servía, digo, bueno, ya lo recogí, ya lo fui a reportar, no, que yo, ¿por qué lo tengo que reportar? Este trabajo de ellos, pues así, la gente sabe que no sirven, así que bueno, ya lo están reparando, así que bueno, ahí lo tenemos, pues muchas gracias, C5.